...de una piñata, tiene un simbolismo religioso también, acuérdense lo de nuestras creencias es una manera de que se vaya al infierno y se va a estar quemando ahí por sus maldades así es que ahí está Salvador Maese, representante de las maquiladoras en Mexicali que se niega y sigue insistiendo que los salarios no se pueden subir que no se pueden subir hasta 30, ¿por qué no dijo a 10 dólares? ¿por qué no dijo 15 dólares? oye, pues denme chance, ¿no? les vamos a pagar la mitad de lo que pagan allá no, el señor se cerró y luego anda diciendo que se van a ir a África ¿y saben por qué dice que se van a ir a África? porque ya no puedo decir China resulta que México tiene sueldos más baratos, más bajos que China fíjense, nomás, con razón ya le digo, y se van a ir para China no, dijo, y se pueden ir para África fíjense, él mismo sabe que ya no se pueden ir a China porque China ya tiene mejores salarios que México así que compañeros, esta es una manera, un ejemplo ¡no!